de lo que miente de acá venezuela oficial estamos acá en san cristo del estado táchira me encuentro en el andén en el puesto de varinas 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 recuerden para las personas que nos preguntan de pale mágico como está el pasaje para varinas el pasaje para varinas a la fecha de hoy que dejaré en la descripción está por tan solo 20 dólares recuerden algo muy importante de viajar dentro de los terminales es seguridad ok si usted agarra vehículo por fuera y se va por allí con persona desconocida es complicado la situación para eso en cada venezuela hace acto de presencia acá apoyar a los transportistas para que usted pueda viajar con seguridad dentro de los terminales de terminal a terminal es lo más recomendable así que saludos bendiciones para todos ustedes recuerden que varina está por acá en san cristóbal directamente a varina por tesoro 20 dólares así que activos y bendiciones en cada venezuela apoyando a los transportistas venezuela es venezuela aquí nací está en mi tierra venezuela venezuela es venezuela es mi país es mi bandera venezuela es mi tierra paisaje lindo mujeres bellas bailaninos cosas más buenas tenemos oro tenemos verdad mira vamos a disfrutar porque la vida ya se nos va solamente es una y ya no hay más abrazo a tu familia y a tu mamá gracias gracias gracias